Una indumentaria de camisa de Motagua, una camisa que realmente representa los valores del club, que representa la historia del club. Hemos traído tres diseños totalmente innovadores, con una tela con mucha tecnología, con unos diseños realmente súper modernos. La camisa local tiene una silueta del águila, que no se nota mucho, pero hay que verlo, un detalle para todos los aficionados que sabemos que lo van a saber apreciar. La camisa de visita es un tradicional celeste, que también he usado ya el equipo en el pasado. Y la alternativa, con un color súper innovador, un color salmón. Las tres camisas vienen con una tecnología súper, súper buena para los jugadores, que les permite transpirar de una forma muy buena. Y pues súper contentos de estar con esta nueva ilusión, con el equipo, para poder enfrentar este nuevo campeonato, esta nueva temporada que se viene. Y estamos seguros que todos los aficionados van a disfrutar esta nueva camisa, que ya pueden encontrar en todas las tiendas de UNSA, en todas las tiendas de Esportia, a nivel nacional. Así que los invitamos a que vayan. Tenemos tallas para todas las tallas, tenemos de mujer, tenemos de niño, tenemos de adulto, normal, de hombre. Y también tenemos la local en Mangalarga. Así que los invitamos a que nos visiten en nuestras tiendas de UNSA a nivel nacional, en nuestras tiendas de Esportia, y que puedan adquirir desde hoy la camisa del equipo con la que van a enfrentar esta nueva temporada. Gran trabajo de todo el equipo, del equipo de Joma, el equipo de UNSA, para poder hacer estos diseños, y para poder lanzar esta nueva camisa el día de hoy. Así que estamos súper felices de estar siendo parte de este evento del equipo, y súper contentos de enfrentar esta nueva temporada con estos nuevos diseños, que estamos seguros que los aficionados van a saber apreciar. Así es, es un color como salmón, pero realmente es una camisa muy bonita, que hace un bonito contraste. Tenemos una camisa para cada gusto, así que alguna le gustaría al aficionado, y esa es la que esperamos que puedan adquirir desde hoy en nuestras tiendas. Así que les invitamos a que nos visiten en nuestras tiendas a nivel nacional. YUNSA, Joma, de la mano como tabua, haciendo nuevamente un lanzamiento de esta camisa, una relación que tiene, como bien dijo el vicepresidente del equipo, más de 20 años. Y pues nosotros súper contentos de ser patrocinadores, y pues ser parte de la historia del club, y hoy nuevamente confirmando y reafirmando nuestro patrocinio, nuestra relación con el equipo a través de este nuevo lanzamiento.